mis hermosos ángeles del amor que tienes en estos momentos para los capricornios cómo están sus energías en estos momentos y qué mensaje tienes para ellos qué mensaje tienes para los capricornios en estos momentos vamos a ver capricornio bueno es muy significativo este mensaje que os ha salido capricornio cuídate de mujeres de tu entorno no hacen más que sismo real hay mujeres en tu entorno y familiar o de trabajo que están haciendo todo lo posible para que tú no puedas estar con una persona bueno capricornio digamos que las energías que estáis viviendo son estas pero también digamos que os están avisando un poco estos angelitos del amor maravillosos que os cuideis mucho de mujeres de vuestro entorno que no siempre todo parece lo que es que no paran de chismorrear pero sobre todo tenéis que estar pendientes pues aquí ponen lo familiar en el trabajo y estas personas pues no solo es que chismorreen aquí pues un poco se están diciendo que están haciendo todo lo posible para que no podáis estar con una persona o que no comencéis alguna relación con alguien digamos que están interfiriendo en que hagáis vuestra vida lo que es en lo sentimental sobre todo si estáis con alguna persona o estáis empezando a conocerla o los que estáis en relación pues tenéis que aprender a conoceros más íntimamente sobre todo en los secretos importantes de vuestra vida ya que eso va a reforzar ese amor y ese vínculo que tenéis y os va a unir más sobre todo aprender a conoceros mejor sobre todo aquí digamos que seguís un poco anclados o ancladas al pasado aquí lo tenéis estas mujeres chismorreando para que no comencéis a rehacer vuestras vidas de alguna manera pues os están poniendo ahí la zancadilla pueden ser pues en el trabajo o familiares pero también aquí os están diciendo pues que tenéis que perdonar y aprender y liberaros del pasado ya que y vivir el presente o sea vivir el amor con el presente y sobre todo pues quien llegue a vuestras vidas pero tenéis que dejar sobre todo el pasado liberaros de ese pasado que digamos que nos deja seguir hacia adelante y estáis en un momento que tenéis que pedir y aceptar apoyo de los demás esa ayuda sobre todo en amistades estáis en un momento que necesitéis que que os ayuden y sobre todo se están diciendo que aceptéis en estos momentos pues todo ese apoyo y ese cariño que os puedan dar amistades del entorno sobre todo gracias mis hermosos ángeles del amor por este mensaje ¡Gracias!